El secretario de Hacienda, Juan Pablo Arisa Castañeda, ha explicado este lunes la importancia del proyecto de acuerdo presentado por el Ejecutivo al Consejo Municipal, consistente en una adición al presupuesto de la actual vigencia por más de 100 mil millones de pesos. Que van a ser invertidos en obras prioritarias que están enmarcadas dentro de su plan de gobierno. Bueno, hay recursos significativos para el plan de movilidad vial, hay recursos significativos para compra de predios, hay recursos significativos para funcionamiento, para educación, para salud, todo tendiente a mejorar un poco los recursos necesarios para poder cumplir el plan de gobierno de Ciudad Futuro. De igual forma, el funcionario indicó que la corporación edilicia también debate el proyecto de acuerdo que exonera el pago de impuesto predial a los estratos 1 y 2, a partir del año 2013. Establecer las exenciones del no pago de impuesto predial para aquellas personas naturales de estratos 1 y 2, cuya vivienda esté valorada en menos de 30 millones de pesos. La concejal del partido de la Ukeli Ortiz Calao, durante la sesión del Consejo en la tarde de este lunes, ha dicho que hay voluntad política para aprobar las dos iniciativas presentadas por el alcalde Elkin Bueno a la corporación edilicia. Realmente estamos empezando, pero yo sé que hay un ambiente muy positivo, un ambiente de darle trámite a estos proyectos de acuerdo, de estudiar y revisar si existe alguna falencia que necesita o requiera alguna modificación, pero nosotros estamos a mucha disposición de que avance, porque ante todo esto va a beneficiar a nuestra comunidad y para eso es que estamos aquí. El Consejo Municipal reanudó este lunes en horas de la tarde sus sesiones extraordinarias, a fin de dar trámite a las iniciativas señaladas por el Secretario de Hacienda.